Qué onda compas, hoy como pueden ver me tocó trabajar la colectiva otra vez Pero ando haciendo fila todavía, ahorita voy a Tasqueña Se cobra 13 pesos por persona ya que servicio directo No es que ando esperando que aquí este cabrón se vaya porque mira Uff, todavía está cargando, ya se debió haber llenado Pero bueno, llevo un minuto esperando, no pierdo nada Sistema de manejo, estándar Aquí cuando quiero subo a dos o subo a dos nenas Ay, qué flojera, ahí se ven